Música Yo creo que Dios me dio un don a mi de mujer, de luchadora y no ser solo ama de casa, no estar sola en la casa sino velar por los demás entonces en las comunidades llevaban a los trabajadores a la fuerza la brava mediante fuente llevaban a hacer trabajar y no pagaban el salario lo que es justo peor a las mujeres no pagaban y trabajaban igual las mujeres, hombres, niños todos, pero los terratenientes eran así como mujeres debemos organizar para reclamar nuestros derechos y para fortalecernos más y ver cómo vamos caminando en el futuro la lucha permanente de nosotros no se ha acabado, la lucha permanente sigue Soy Carolina Lazo y soy tenista paralímpica cantante, motivadora, profesional y madre Música Estos obstáculos que a mí me ha dado por vencer la vida los he logrado de una forma con mucha dedicación y mucha constancia y además de eso yo creo que con mucho amor a todo lo que hago creo que por eso las mujeres somos fuertes de alma, de corazón y seguimos adelante a pesar de cualquier situación Música Que nosotros somos ganadores somos campeones no solamente en una cancha de la vida Música Al comienzo conté siempre con el apoyo de mi mamá mi papá no estaba muy de acuerdo en el que practique el karate ya que según su pensamiento era un deporte para varones Música Represento al Ecuador desde los 14 años hemos conseguido muchísimas medallas tanto a nivel sudamericano panamericano y en circuito mundial Es un orgullo para mí me llena de orgullo el llevar la bandera de mi país a lo más alto y más que nada ver que todo el esfuerzo que pongo en cada entrenamiento da fruto Tener esa pasión ese sentimiento tan poderoso que en mí ha hecho bastantes cambios entonces yo creo que todas las mujeres somos capaces de hacer todas las cosas yo creo que podemos hacer las cosas iguales o hasta mejores que los varones Música Hace 34 años una institución que estaba conformada únicamente por hombres hoy por hoy ya tiene más de 6 mil mujeres dentro de la misma lo que he logrado es que la mujer policía se encuentre inmersa dentro de la toma de decisiones y comandando unidades operativas que estaban destinadas exclusivamente para hombres tenemos muchos sueños muchas capacidades y por lo tanto podemos alcanzar todo lo que nos proponemos con capacitación con empeño y sobre todo con esa confianza de sí mismo de que lo podemos lograr esto no es difícil solo es poder y tener voluntad y quitarse el miedo de ahí sí he tenido muchos inconvenientes usuarios donde a veces se persinan o a veces dicen uy una mujer pare pare y yo me quedo tal vez se sienten inseguros de que una mujer esté en el volante porque con la mayoría miran y observan que son solo hombres en los que conducen entonces se sienten que una mujer no es capaz y por eso ellos se sienten bien incómodos y le tratan a veces mal especialmente a las mujeres que somos solas porque soy una de ellas soy madre y padre somos mujeres bien valientes y somos como el roble fuertes todas esas mujeres que en verdad se sienten incapaces no son somos capaces para todo todo lo que hace el hombre también lo podemos hacer las mujeres y mucho mejor nos desempeñamos consejo nacional electoral elecciones generales 2021 ecuador unido en democracia